La Rizalaldense Sara López, campeona del mundo de tiro con arco, se prepara para los Juegos Centroamericanos. Sara López de inmediato retomó las prácticas, luego de lograr la medalla de oro en la gran final de la Copa Mundo de Tiro con Arco que se disputó en Lausana, en Suiza. Aunque para ella logró uno de sus sueños, ahora tiene en la mira los Juegos Centroamericanos. Entonces van a ser un selectivo para los Juegos Centroamericanos, que son en Veracruz, y duró todo el fin de semana, de aquí viajamos 4 a 0. La joven pereiriana está empeñada en seguir dejando el buen nombre de Colombia en el exterior, y sobre todo seguir destacando a las mujeres en el campo deportivo. Este 2014 se ha consolidado como una de las mejores en su especialidad, y por eso no descarta sumar más medallas en su recorrido deportivo.